Hola, yo soy Tino. Y yo soy Citlal. Y juntos estamos haciendo un viaje que llamamos la Golondrina y el Caracol. El día de hoy estamos aquí en Eco Village y queremos presentarle nuestro proyecto. Así es, nuestro proyecto básicamente es que somos dos cicloviajeros que estamos partiendo desde México, específicamente Guadalajara, y vamos hacia Argentina. La idea es visitar la mayoría de proyectos o ecualdeas que podamos para aprender en cada una y poder compartir lo que sabemos. Y pues la forma en la que nos gusta hacerlo es de la forma más sustentable posible, es viajando en bicicleta y llevando la menor cantidad de cosas que se necesitan para vivir. Acompáñenos a ver en cada detalle qué es lo que llevamos y cómo tú puedes hacer un viaje parecido. Para este viaje básicamente tenemos cuatro maletas, lleva Florentino y dos maletas son las que llevo yo. En esas maletas guardamos todo lo necesario para sobrevivir. Sí, una de las cosas que llevamos en nuestra casa de campar, unos colchones inflables y un par de sleepings que nos sirven para temperaturas muy frías hasta algo más fresco. También llevamos nuestro equipo de protección ciclista que es casco, un par de guantes, chaleco. Chaleco reflejante es muy importante para que te vean en las carreteras. Además de esto llevamos también pues la ropa que usamos. Es muy importante el que esta ropa no sea muy pesada ni por ejemplo llevar una chamarra muy gruesa. Entonces cada uno llevamos dos pantalones, tres playeras y un par de suéteres y una chamarra que nos sirve de impermeable. Así es. También llevamos el equipo de cocina que consta de una pequeña estufa y un par de huellas para ayudarnos a cocinar. Más, a veces mucho alimento, a veces menos, todos los utensilios que necesitamos. Bueno y también muy importante, llevamos toda la herramienta necesaria para poder arreglar nuestras bicicletas en caso de que haya algún detalle cuando estamos rodando y de esta forma pues hacer el viaje pues lo más autosuficiente o sustentable posible. También llevamos mucha agua para no quedarnos por ahí varados a media carretera sin provisiones. Así como nuestras... Ah, nuestro equipo para limpieza personal. Y también pues llevamos algo de equipo para poder amarrar las bicicletas en alguna ciudad o cuando a veces que acampamos. También llevamos nuestros instrumentos musicales que nos ayudan a generar algo de ingresos y compartir música. Llevamos también nuestra herramienta para hacer artesanía que vamos compartiendo el camino. Y tenemos también un proyecto de reciclaje de basura donde hacemos pues elementos utilitarios con esto. Pues acompáñenos a ver a detalle cada una de las piecitas que llevamos que también te van a ayudar a ti a poder hacer un viaje de esta forma. Bueno, pues esta es la bicicleta que yo uso. Se llama el caracol porque es la que lleva más peso. Yo llevo dos paniers que se le llama en la parte frontal y llevo dos en la parte de atrás como esta que tengo aquí. El otro está en la mesa. Y bueno, mi bicicleta es una bicicleta de acero que es de rim de rodado de 26 pulgadas que es la medida más común aquí en México y en toda Latinoamérica y generalmente en todo el mundo para encontrar refacciones. Tengo dos parrillas que me sirven para cargar el peso. Es decir que yo no llevo nada en mi espalda, no llevo nada cargando yo. Y bueno, tengo para llevar agua y esta es gasolina que nos sirve para la estufa y para cocinar. Algo importante es este manubrio que se le denomina manubrio de mariposa que me permite tener varias posiciones mientras conduzco porque hay días que pedaleamos por muchas horas y bueno, tengo un espejo retrovisor que me permite ver a los vehículos que vienen atrás y poder hacer algunos movimientos. Pues básicamente es una bicicleta normal. No se necesita nada tan especializado para viajar. Prácticamente hemos encontrado gente viajando en cualquier tipo de bicicleta. Es decir que no es algo que te puede parar para hacer el viaje. Realmente puedes hacer el viaje con lo que tienes. Y bueno, esta es la golondrina. La pequeña golondrina lleva un poco menos de peso que el caracol. Tengo dos alforjas que están hechas de botes que fueron en un momento para arena de gato. Nosotros los reciclamos y los convertimos en maletitas. Por aquí se puede ver cómo se abre. Y bueno, básicamente para hacerla una bici de cicloturismo le pusimos las alforjas, una buena parrilla que las pueda cargar, un par de portaánforas. Lo que llevo en mi bici es una luz para cuando se nos empieza a obscurecer o si salimos muy temprano. Y mi luz trasera la llevo en el casco. Aquí arriba monto mi ukulele, que es muy importante para mí. Me acompaña mucho. Y pues aunque este radio, que es un radio 700, no se utiliza mucho para cicloturismo, sí se puede encontrar fácilmente en ciudades grandes sin necesitar alguna especie de reparación. También llevo mi manubrio, como dijo Tino, estilo mariposa, porque lo que más me canso yo andando en bici son mis manos. Entonces es muy bueno tener distintas posiciones para pedaleo. Y pues es básicamente esta la pequeña bolondrina que me llevará a Argentina. Bueno, las alforjas. En internet lo vas a encontrar como paniers, que es una palabra en francés. Estas alforjas son fácilmente desmontables, como pueden ver. Tienen un ganchito y dos seguros que evitan que no se desprendan. Estas están hechas con lona, que son las más comunes entre cicloturistas. En ellas puedes llevar todo lo que tú quieras y el cerrado, para que no entre el agua, es de esta forma. Entonces tú puedes llevar unas alforjas que no se te moja lo que tienes adentro. Bueno, y como el concepto de este viaje es que viajemos con lo que tenemos, en este caso para la bolondrina decidimos hacer las alforjas nosotros mismos. Reciclamos un par de botes de arena para gato, que convertimos en maletitas. Básicamente lo que hicimos fue hacer un par de perforaciones aquí abajo y otro par aquí arriba, para poder montarlas. Estos ganchos son unas ménsulas, que las puedes encontrar en cualquier lugar para construir. Y después pusimos este pequeño strap que agarra un elástico, que ayuda a que la maleta no se mueva tanto. Y esta es la manera en que se pone. Hay que procurar que las tapas siempre queden hacia atrás, para que el viento no te las abra. Y bueno, vamos a pasar ahora a ver lo que es el equipo para descansar o para dormir. Nosotros usamos una casa de acampar que nos permite acampar tanto en climas fríos como en climas frescos. Las ventajas que hemos encontrado en este equipo es que te permite armar la casa aunque esté lloviendo, siempre y cuando tengas el footprint. Entonces es un equipo que nos ha gustado mucho y que sirve y es muy ligero. Además, llevamos unos colchones que son muy ligeros, que nos permiten descansar, ya que la mayoría, parte de las noches, nosotros las dormimos acampando. Entonces aquí ve, son colchones que se inflan solos. Entonces nosotros abrimos la válvula, los tiramos y se van inflando solos. Y aparte de eso, llevamos dos sleeping, uno que es para clima frío, que es hasta menos 12 grados centígrados. Es para algunas regiones que vamos a cruzar, como la cordillera de los Andes, que vamos a necesitar ese tipo de sleeping. Y llevamos uno un poquito más chico, que es para climas más templados. Este es nuestro equipo de cocina. Básicamente es un mechero que funciona a través de gasolina. La gasolina la encuentras en cualquier lado. Este tanque lo cargamos en la bicicleta caracol. Y bueno, ya conectado, lo que usamos para cocinar son nuestras ollitas. Nosotros llevamos dos ollas, ya que cocinamos mucho. Eso nos permite disminuir nuestros gastos y tener una mayor suficiencia. Bueno, gran parte, si quieres viajar en bicicleta, tienes que usar cosas que tengan más de un uso. Por ejemplo, este es un plato que nosotros usamos, que nos sirve para poner los alimentos que vamos a cocinar o para comer en él. Este mismo se abre de esta forma. Y lo podemos usar como nuestra tabla para picar. Asimismo, contamos con utensilios multiusos, que son pequeños y son ligeros. También llevamos, por ejemplo, nuestros especieros. Aquí llevamos aceite. Aquí llevamos chile, muy importante, nunca lo olvides. Sal y ajo. Un poquito de artículos para limpiar y desinfectar los alimentos. Y bueno, en algunos casos es importante tener un filtro de agua, porque cuando estás viajando por algunos países o algunas zonas donde los pueblos son muy lejanos, esto nos permite tener agua para cocinar y para tomar. Mamá, sí llevo mis vitaminas. Otra cosa que llevamos y que nos gusta muchísimo son estas pequeñas hamacas, hechas por artesanos aquí de México, que nos permiten descansar, sobre todo en los climas muy cálidos o en la playa. Cuando vamos pedaleando, en la bicicleta no puedes pedalear como a partir de las una. Entonces, lo que hacemos es buscar una buena sombra y relajar los músculos. Estas hamacas, pues, Citlaly tiene una y yo tengo otra. Son muy chicas, pero al extenderse, pues realmente nos permiten un descanso bastante... Cómodo. Bueno, una cosa muy importante y no olvidar, son las refacciones y la herramienta que debes de llevar. Aquí tenemos cámaras de repuesto, de ser necesario. Tenemos unas zapatas para los frenos. Tenemos un dado para sacar el cassette y poder cambiar los rayos de la rueda trasera. Llevamos este tipo de cinta aislante, que te sirve para cualquier cosa. Los chicotes, llevamos un chicote de freno y uno de cambio, en caso de que se nos reviente uno. Llevamos un pedazo de cadena, que nos sirve para quitar el cassette de la parte trasera. Y llevamos herramientas multiusos. Aquí tiene estas herramientas, lo importante es que tengas una herramienta que te permita quitar los eslabones de tu cadena. Desarmadores, este... Y aquí una especie de llaves. Aquí tenemos todas las llaves que salen que se necesitan en la bicicleta. Y estos tienen una doble función, de ser unos desmontes para poder quitar tus llantas. También traemos los desmontes que no se necesitan desarmar. Y todo el equipo para poder parchar nuestras cámaras, en caso de que sea necesario. Vamos aquí parches, resistol y lija para poder hacerlo. Todo lo llevamos en esta pequeña maletita, que se pone en la parte trasera de esta bicicleta. Y así la tenemos de forma muy fácil. Bueno, y algo muy importante es llevar una bomba de aire que te permite llenar tus llantas de aire. Nosotros tenemos una de este tipo, que te permite moverlo. Tiene aquí un medidor de presión de aire. Y te permite también... Tienes la facilidad de poder usarlo de forma vertical, o sea, cuando estás parado. Hay unos que son de esta forma. Funcionan tan bien, aunque son un poquito más cansados. También llevamos un botiquín de primeros auxilios, que básicamente consta de... Bueno, nosotros usamos homeopatía. Usamos árnica. Rustoc. Rustoc. Y caléndula. Para golpes, para dolores musculares, o para si hay alguna herida con sangre, poder pararlos. También tenemos, como hacemos wild camping, un medicamento que es para piquetes. Entonces, piquetes de alacrán, básicamente, o mordeduras de víbora. También usamos pomadas, en caso de que existe alguna desastrosa rosadura. Llevamos un poco de alcohol, agua oxigenada. Y bueno, cosas para pequeñas heridas. Gazas, banditas, alguna venda, y pues la cinta microporosa. Es lo que llevamos nosotros. Bueno, y cuando se trata de viajar en bicicleta, lo menos que quieres es llevar mucho peso. De hecho, es una muy buena medida para, si quieres tú aprender a vivir de forma más simple. La verdad es que la bicicleta te obliga a hacerlo. Pues, si tú llevas peso de más, la bicicleta te convence rápidamente de que dejes todo lo que no necesitas. Es una forma de vivir de forma muy simple. Bueno, entonces, cuando se trata de la ropa, ¿qué es lo que necesitas? Algo que se seque muy rápido, porque a veces te va a tocar lluvia. O necesitas lavar muy rápido y tener ropa lista. Lo que nosotros llevamos son dos pantalones. La característica de los pantalones que usamos es que se hacen short. Entonces nos sirven para un clima fresco o un clima un poquito más cálido. También llevamos un short independiente que nos sirve sobre todo para bañarnos. Y llevamos tres playeras. Tres playeras también que se secan muy rápido. Una de lana merino, una de algodón y una como con cuello que nos permite no quemarnos esta zona. También llevamos un short de ciclista que viene adaptado para evitar la rozadura. Y aparte de esto, bueno, pues nuestro calzado que llevamos son unas chancletas de este tipo o guarache que nos permite usarlo para pedalear en climas muy cálidos. Nos permite también bañarnos en una regadera pública. Nos permite caminar con ellos y descansar porque trae estos broches. Y pues también traigo los que yo traigo puestos es el otro equipo de calzado que llevamos. Que prácticamente este es un calzado que se seca pues muy rápido. Que nos permite usarlo en época de lluvias y tenerlo seco al día siguiente. También llevamos algunas bufandas como la que yo traigo en la cabeza o como esta. Que la usamos para protección del sol, para protegernos del polvo cuando vamos por carreteras donde hay mucho. Llevamos un equipo reflejante que nos ponemos arriba de cada ropa. Y cuando se trata del frío, lo que se trata no es de tener una chamarra muy gruesa, sino de tener varias capas. Nosotros usamos tres. Aquí está la playera, este es el suéter. Esta es una chamarra algo calientita pero muy compacta. Y llevamos una que es impermeable, que nos ayuda a no mojarnos. Bueno, pues eso es todo lo que llevamos para vivir durante un año. Nosotros somos la golondrina del caracol y agradecemos muchísimo su atención. Estamos aquí en Bosque Village. Esperemos que todos estos consejos que te damos te sirven para iniciar tu propio viaje. Es solo poner un poquito de entusiasmo y superar la parte más difícil, que es el salir de tu ciudad, tu lugar donde estés. Y lo demás solo va fluyendo. Suerte con eso. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.